¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Oculo. Hoy como estamos muy mexicanos, les voy a traer mi top 10 de mejores cervezas artesanales mexicanas para toda la vida. Vamos con la intro y a darle con todo. Muy bien, este video es una segunda parte de mi top 10 de mejores cervezas para toda la vida. Les voy a dejar de este lado. Solo que en esta contraparte voy a hablar más específicamente sobre cervezas de México. Y no con esto quiero decir que voy a mencionar las que para mí son las mejores cervezas artesanales de México. De hecho ya de eso tenemos un video, aunque honestamente se ha quedado un poco despasado. Creo que ya hace falta refrescarlo un poco, ¿no? Y bien, como decía, no quiero con esto decir que para mí son las mejores cervezas de México. Sino, si solo pudieras tomar 10 cervezas por el resto de tu vida, ¿cuáles serían? Y los criterios son, pues, entre muchas otras cosas, el precio. Porque si son cervezas que vas a tomar para siempre, no vas a elegir cervezas tan caras. Si una cerveza de cada fin de semana no vas a estar tomando un stick de cervezas de 500 pesos, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor si tienes mucho dinero, pero no es mi caso. Sería también la variedad de estilos. Porque, pues, obviamente no todos los fines de semana se nos antojan los mismos estilos. Y a veces, como en mi estado, Tabasco, que hace muchísimo calor, pues no queremos algo tan alcohólico, algo de sabores tan fuertes. Sino buscamos algo más refrescante, algo más ligero, ¿no? Entonces, darle variedad a los estilos es importante. Y también, en este caso, darle variedad a los lugares donde son elaborados estos productos. Porque en México hay excelentes cervecerías en todo el país. No nada más en Tijuana ni en el centro. Así que, pues, bueno, también te atreverá un poco de variedad para darle un poco de sabor a este toque. Vamos para ello. Antes que nada, vamos a destapar una buena cervecita, como ya saben, que es justo. Y esta es una stout artesanal mexicana que viene de Aguascalientes, de compañía cervecera Aguascalientes. Muchísimas gracias a mi amigo Roberto Méndez, que me la trajo desde allá. Y, pues bien, hablando de Aguascalientes, de allá también es mi buen amigo Luis Mora, del canal Beer Metal. Se los voy a dejar por ahí en la descripción del video. Que hace también videos para YouTube de cerveza. Así que, pues bueno, algo de sobrecarbonatación. Esperemos que no se tire. Y vamos a empezar el top. Bien, vamos a comenzar, como les decía, con algo bastante ligero y refrescante. Y, por lo mismo, nos vamos a transportar hasta las hermosas playas de Cancún, Quintana Roo, de la cervecería Gran Arrecife Maya. Con su Tulum Lager, que es, por supuesto, una Pale Lager de 4% de alcohol por volumen. Es una cerveza bastante ligera, precisamente pensada para estar en estas hermosas playas, con el buen solecito, el calor y disfrutando de, ya saben, de las delicias del mar. Y una buena cervecita. Algo que me llamó mucho la atención de esta cerveza es que no es tan fácil que en México se pueda, bueno, que podamos encontrar Lagers o esos estilos de cervezas tan parecidos a los europeos, a los alemanes, a los checos. Normalmente, un chiquito piensa que las cervezas Lager son cervezas sencillas. Y la verdad es que es todo lo contrario. Hacer una buena Lager es algo difícil. Pues nada más empezando porque son normalmente cervezas filtradas, ¿no? Se tiene que utilizar algún tipo de floculante para que la cerveza quede cristalina, brillante. Y estos sabores tan púlculos, la verdad, no cualquier cervecería logra una Lager tan deliciosa como es esta Tulum Lager. Vamos a hacer. Vamos a probar esta cervecita, amigos. Tiene un buen sabor tostado, pero es honestamente a primer trago un poco de desequilibrado con la acidez. Pero bien, en nuestro número 9, la poderosísima Pineapple Express de Madueño. Nos vamos hasta Tijuana, Baja California, hasta el norte. Bien, esta cervecería goza de una gran popularidad. Y es una Hazy Ipa, antes conocidas como Neipas. Y es una cerveza que, wow, increíble. Es una cerveza sumamente cítrica y rápidamente de verdad. Es que lo logra emular en nuestros paladares esos sabores a la piña. Wow, tan refrescantes. A la vez, tiene una buena golpeada. Tiene 7.5 grados de alcohol por volumen y 60 hibos. Es una cerveza que no es juguete. No es para bromear, no es para tomar nada ligera. Es una cerveza sumamente refrescante, cítrica, jugosa. Y es un golpe de sabor a la boca. Vamos con la siguiente. En nuestro número 8, nos vamos totalmente al lado opuesto. Nos vamos al sur de México. Por supuesto, a San Cristóbal de las Casas Chiapas. Con uno de los estilos que honestamente más me encantan. Sin embargo, no puse más cervezas de ese estilo porque, de verdad, aquí en Tabasco, muchísimo calor. Aquí se antoja algo refrescante. Y bien, nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas con los geniales Jules. Una cervecería que conocí hace no mucho tiempo, pero me voló la cabeza. Con su poderosísima Gang Club. Que es una increíble Imperial Stout de poderosísimos 10 grados de alcohol. Y déjenme decirles que se sienten y se resienten después. Es una cerveza honestamente impresionante. Y después de decirles que he probado bastante Imperial Stout. Esta cerveza, a pesar de ser Chiapaneca, del estado vecino de aquí de Tabasco. Me pareció, wow, una genialidad. Una cerveza sumamente bien hecha. Una cerveza con carácter. Una cerveza sumamente cafetosa. Y es que Chiapas es también conocido por hacer muy buen café. Y la verdad es que, honestamente, es un excelente sabor de boca. Se las recomiendo mucho. Yo sé que tal vez no es tan fácil conseguirla. Pero pueden entrar a las redes sociales de Jules. Se las voy a dejar ahí abajo, obviamente. Y pruébenla, que vale la pena. Para el número 7, no nos vamos a ir tan lejos. Un poco al norte, a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. De donde estoy oriundo. Y por supuesto, con los geniales Agua Selva. Y su famosa Guayacán. Que es una American Pale Ale. Una, como se les conoce también como una APA. De 5.7 grados de alcohol por volumen. Y 35 kilos. Una cerveza bastante moderada. Pero como les decía. Es que eso es lo que se antoja aquí. Es una cerveza sumamente refrescante. Es una cerveza que también tiene una interesante presencia de lúpulo en la boca. Es una cerveza fresca. Es una cerveza de un cuerpo de ligero a medio. Pero muy, muy agradable. Definitivamente. Para acompañarla con comida picante. Es una cerveza que la verdad está muy bien hecha. Y aquí obviamente es muy fácil de conseguir. Y muy económica. Como en el caso anterior. También no es tan fácil de conseguirla en otros lados. Pero honestamente amigos. Vale mucho la pena. Así que. Número 7. Guayacán. En el número 6. Una cerveza muy peculiar. De. Desde Guadalajara. Jalisco. De cervecería Loba. Paraíso. Esta es una cerveza muy, muy, muy interesante. Que se hace dependiendo de la temporada de las frutas. A veces puedes encontrar de diferentes sabores. Y eso es increíble. Definitivamente es una sour. O una boost. Es una cerveza ácida. Dulce. Frutal. Wow. La verdad es que es una cerveza. Que quizás se aleja un poco de los estándares que muchos cerveceros aman. Esos sabores sumamente amargos, luculados. O quizás tostados, cafetosos. Se aleja de todo eso. Es una cerveza frutal. Es una cerveza que nos emula algo totalmente tropical. Nos lleva a esta fantasía de sabores frutales. Que la verdad. A veces también se antojan. Porque no. Definitivamente es una cerveza fecha con genialidad. Con originalidad. Muy buena. Es una cerveza que apenas tiene 5 Ibux. Pero honestamente vale la pena, amigo. Salud. Bien, ya estamos a mitad de este top. Y para este número nos vamos a ir hasta el hermoso puerto de Veracruz. Solo Veracruz es bello. Con la cervecería heroica y su fabulosa corteza de bronce. Es una cerveza Mionish Dunkel de 5.3 grados de alcohol por volumen. Y que vaya, ha sido ganadora incluso de la medalla con la mejor dark lager en cerveza México. Es una cerveza que honestamente a mí me pareció increíble desde la primera vez que la probé. Una cerveza sumamente pulcra, sumamente bien hecha. Y miren que yo no soy fanático de las cervezas de cervecería heroica, honestamente. Siento que por ahí les falta un poco. Pero esta cerveza en especial es una cerveza deliciosa. Muy fácil de beber. Muy refrescante. Sin embargo, mantiene esos toques tostados, complejos. Y por supuesto, esto que les decía, que no es tan fácil emular esos sabores típicos europeos, alemanes. De esos estilos tan peculiares. Creo que es una cerveza de una muy buena manufactura. No por nada ha ganado lo que ha ganado. Y vale mucho la pena. Además es muy, muy económica. La verdad es un precio súper competitivo. Así que en el número 5, corteza de bronce. Muy bien, en el número 4 nos vamos a ir hasta Morelia, Michoacán. La tierra de las carnitas, por supuesto. Y esta vez, algo de Shakua. La Tofino Maple Ambar. Yo sé que el nombre suena a una locura. De hecho, ya tengo una reseña de esta cerveza. Honestamente, el nombre suena a un disparate. Es una Red Ale de 6.5 grados de alcohol por volumen. Y la verdad es que cuando leí el nombre dije, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué locura? Pero la verdad es que el cervecero de Shakua es un experto estudiado en Chicago. Y solamente a una persona con tan profundos conocimientos creo que se le puede ocurrir algo así. Porque la verdad es una explosión de sabor. Es una cerveza Red Ale con maltas tostadas y jarabe de maple. Yo sé que esto no tiene sentido. Suena que no tiene sentido. Pero es una cosa increíblemente sabrosa. Honestamente, emula muy bien los sabores de cocino ahumado. Con estas maltas ahumadas. Y esta consumida del maple. Y una... Estos cereales integrales. Estos sabores. Es una cerveza que tienen que probar. Tampoco soy fan de Shakua, honestamente. Pero esta cerveza vale muchísimo la pena. Súper recomendada. Así que en el número 4. Cocino Bapodamba. En el número 3 voy a hacer algo que a mí mismo me caga. Y eso es dar un empate. Porque siempre he pensado que es uno o es otro. Pero no pueden ser los dos. Pero en este caso, honestamente no pude decidirme por solo uno. Y no quise dejar afuera pues otras, ¿no? En este caso, en el número 3 tenemos desde Hércules en Querétaro, Huracán. Y Aludra de Fauna en Tijuana. Wow. Son cervezas dobles, dobles neipas, como te conocía antes. De 8 grados de alcohol por volumen. Son cervezas fuertes. Son cervezas... Ciertamente son un poco... Son bastante diferentes entre sí. Aunque son el mismo estilo y traen el mismo alcohol por volumen. Y honestamente no pude decidirme por uno. Por un lado, la de Hércules es una cerveza sumamente refrescante, cítrica. Tiene una buena pegada de alcohol, aunque no es presente en boca, pero se siente. Y por otro, hace una doble de Heys y Gipa con un solo lúculo, el Galaxy. Y wow, es una cerveza que es sumamente aromántica. Es una cerveza que enamora. Es de verdad una cosa deliciosa, increíble. Y no pude decidirme, no pude decantarme por una o por otra. Así que en el lugar número 3, empate entre Aludra de Fauna y Huracán de Hércules. Salud, amigos. Ya estamos llegando a la creme de la creme. En el número 2 de... Nos vamos otra vez hasta el norte. Con la cervecería Gwendolyn y su famosa perro del mar. Es una cerveza que wow. En este caso es una West Coast IPA o una IPA americana, como se le conoce también. Es una cerveza que, ¿qué les digo? Es increíble. Tiene 7.5 grados de alcohol por volumen y 60. Y bus es... Ya de respeto, ¿no? ¿Qué les puedo decir de esa cerveza? Tiene un hermoso color. Es una cerveza filtrada, dorada, sumamente... Te enamora. Ciertamente hubo un tiempo en el que yo subestimaba mucho esa cerveza por la falta de pegada, porque era una cerveza filtrada, por muchas cosas, ¿no? Sin embargo, he podido entender lo que quieren hacer estos señores de Gwendolyn con esta cerveza. Y es ofrecer un producto más fácil de tomar. Es una entrada al craft beer, definitivamente, y con precios extremadamente competitivos. Esta cerveza la encuentras en el súper, en todos lados. Es una cerveza de muy buen precio que puede adquirir cualquiera. No se va a los extremos. Y también, desde que la sirves, ves una cerveza totalmente dorada, cristalina, pura. Y los sabores no son demasiado agresivos, pero son presentes. Esta cerveza, honestamente, me recuerda a la Sixty Minutes IPA de Duckfish Head. Se los voy a dejar por acá, por este lado. Y en su momento sentí lo mismo, que les faltaba poder. Pero la verdad es que después pude entender la belleza de esta cerveza. Así que, saludos. Ya solo nos queda un solo lugar. Antes de eso, voy a hacer una mención honorífica. Y esto es porque, honestamente, no pude o no quise entrar en controversia para meterla dentro de este top. ¿Por qué? Porque mucha gente no considera ya que la cervecería Primus sea una cervecería artesanal. No quiero entrar en debates, definitivamente. Pero en la mención honorífica voy a mencionar, por supuesto, a la Vogue de Jabalí. Es una cerveza, ¿cómo decirlo? Es una entrada para el mundo de la cerveza artesanal. Si tú no estás acostumbrado a estos sabores, muchas veces, complejos o radicales de la cerveza artesanal, definitivamente puedes empezar por una Jabalí Bok. Es una cerveza algo dulce, muy maltosa. Es una cerveza de cuerpo cremoso. Y sobre todo, tiene una muy buena pegada. Tiene 6 grados de cuerpo volumen. Y es una Bok tradicional, como la noche buena debería ser. Y es muy fácil de conseguir, está en todos los supers, casi casi la venden en la tiendita de la esquina. Y a un precio muy, muy competitivo, entre 30 y 45 pesos, ronda más o menos. Y definitivamente creo que vale la pena. Yo sé que Primus tiene productos bastante malos, honestamente. Pero la línea de Jabalí son la excepción. Tanto la Bok como la House Bok sin su Lager... Lager... Lagercita creo que le llaman. Es una... Es una Lager americana. Allí es Lager. Pero cualquiera de ellas es buena. En lo particular a mí me gusta la Bok. Creo que es la más sobresaliente de esta trilogía. Y bien, como menciono ahorita, Jabalí Bok. Muy bien amigos, llegamos al final de este top. Y en el número 1 nos iremos hasta Monterrey, Nuevo León. Con la cervecería, por supuesto, Principia. Y su increíble Extra Solar. Extra Solar es una Heisee Ipa, antes conocida como Neipa. De 6.5 gritos de alcohol por volumen. Pero guapa, esta es una cerveza definitivamente increíble. Que me voló la cabeza la primera vez que la probé. Y en ocasiones poseedores que la he probado, definitivamente me he quedado fascinado con la calidad. La relación calidad-precio, que es parte también del concepto de este video. En relación calidad-precio y que es muy fácil de beber. Es una cerveza levemente amarga, muy jugosa, muy tropical. Es una cerveza de aromas fascinantes, de esta textura casi láctica. Es una cerveza cremosa. Y sobre todo, para ser una Heisee Ipa de esta calidad, la verdad es que no solo necesitas agua, malta, lúculo y levadura. Sino para hacer este tipo de cerveza necesitas a veces otras cosas como lo son avena, trigo. Y por supuesto, grandes, grandes, grandes cantidades de lúculo. Lo que encarecen bastante este producto. Y a pesar de eso, es una cerveza relativamente accesible en el mercado artesanado. Es una cerveza de muy buen precio. Por lo que nosotros pagamos por este producto, creo definitivamente que está en el tope de lo mejor que puedes conseguir en México. Bien amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, no olviden darle like, comentar y compartir todo lo que quieran para que ayuden al canal. Ya estamos apenas en los primeros 500 suscriptores, así que ayúdenme a llegar a esa meta. Y bien, si ustedes no están muy de acuerdo con las cervezas que pusimos aquí, son libres de comentar ahí abajo su top. Por favor, háganlo, comenten su top 10 de mejores cervezas artesanales para toda la vida. Cervezas que puedas estar tomando siempre, sin que sea una ocasión especial o un release de una vez al año, por ejemplo. Entonces, les invito a que comenten cuáles son para ustedes las mejores cervezas artesanales de México para toda la vida. Y nos vemos en próximos videos, amigos. Salud y muchas gracias.